¿Qué tal? Y saludos desde un lugar emblemático cuando llega el mes de junio a la capital, Alicantina. Y es que tras dos años sin poder celebrar sus hogueras, como tradicionalmente lo venían haciendo a causa de la pandemia, Alicante ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas patronales. Sus hogueras 2022, también conocidas como Les Fogueres de Saint-Jean d'Alacant, unas hogueras que ya tienen el nombre de las hogueras del reencuentro. Y lo haremos desde aquí, aunque han habido algunos revuelos sobre si se celebraban aquí o no las mascletas, este año Alicante va a celebrar sus mascletas desde un lugar muy tradicional, eso sí, cuidando la fuente de Bañuls. Como pueden ver, ahí está la fuente, ya lleva esa protección especial para estas mascletas 2022, que se van a celebrar desde el 18 de junio al 24 de junio. Un espectáculo pirotécnico que ustedes no se pueden perder y que nosotros desde 12TV también retransmitiremos en riguroso directo. En cuanto a las temperaturas en la jornada de hoy, en la capital Alicantina parece que esa ola de calor que hay en la península ibérica no se acaba de ir. Hoy hemos amanecido con unos termómetros que han registrado valores muy altos, valores que registraban más o menos los 32-33 grados de máxima y los 23 de mínima. Y todo parece indicar que tanto el viernes como el sábado y el domingo, que estaremos aquí celebrando estas fiestas patronales de la ciudad, también lo haremos con el sol como protagonista y con temperaturas que oscilarán los valores entre los 30 grados, 32-33 grados de máxima y los 21, 22 y 23 grados de mínima. Altas temperaturas para estas hogueras del reencuentro.